Estimados alumnos, os doy la bienvenida a la Asignatura de Organización y Administración de Empresas del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Semipresencial. Mi nombre es María Luz Martín Peña y voy a ser vuestra profesora durante este curso. Esta asignatura es de carácter obligatorio, con una carga de 6 créditos y se imparte en el primer cuatrimestre. En esta breve presentación quiero explicaros los objetivos de la asignatura y por qué es importante en vuestra titulación, así como información relevante para el desarrollo de la misma, en concreto contenidos, metodología docente y sistema de evaluación. Todo esto lo tenéis detallado en la guía docente que es imprescindible leáis despacio. Esta asignatura es importante en la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas porque el destino profesional de muchos de los graduados será una empresa. Conocer por tanto el funcionamiento básico de la empresa, así como sus principales áreas funcionales se convierte en objetivo básico. Además conocer cómo la empresa se relaciona con el entorno, elementos clave de la función de dirección empresarial, despliegue de estrategias empresariales y las áreas de producción, marketing y recursos humanos como áreas clave en el desarrollo de la actividad empresarial. Los contenidos de la asignatura se estructuran en tres módulos con un total de seis unidades. Un primer módulo de introducción a la administración y dirección de empresas con una unidad dedicada a la empresa y los objetivos empresariales. Un segundo módulo, la dirección de la empresa con dos unidades, la dirección de la empresa y la dirección estratégica. Y un tercer módulo, las áreas funcionales de la empresa con tres unidades dedicadas a la dirección de producción financiera y de recursos humanos. Para el desarrollo y seguimiento de cada una de las unidades disponéis de una guía de estudio, en la que se plantean los objetivos de la unidad, los contenidos y la bibliografía recomendada. En cada unidad se facilita material escrito, que os permite abordar los contenidos teóricos, en los que el alumno tiene los conocimientos básicos de cada tema y se plantean actividades prácticas, como comentario de lecturas, casos prácticos, búsqueda de documentación. Se abre para cada unidad un foro de dudas. Como complemento, la tutoría académica permite resolver las dudas que surgen en el proceso formativo. El sistema de evaluación de la asignatura es de evaluación continua. Significa esto que el alumno es evaluado por el trabajo desarrollado durante el curso y por las pruebas teórico prácticas planteadas. El trabajo desarrollado en las prácticas de las unidades conforma la carpeta de actividades del alumno, que pondera un 20% de la calificación final. Esta carpeta no es revaluable en la convocatoria extraordinaria, de manera que la calificación alcanzada en la convocatoria ordinaria se guarda para junio. Hay que obtener un 5 como nota mínima. Además, hay dos pruebas de evaluación. La prueba 1, online, que comprende los temas 1 al 3, y la 2, presencial, los temas 4 al 6. Ambas ponderan el 40% de la calificación final y hay que superar con un mínimo de 5 cada una de ellas. Toda esta información y con más detalle está en la guía docente. Para cualquier duda, no dudéis en contactar conmigo. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante.